Hola, ¿qué tal amigos? Hoy el presidente exhibió una vez más las complicidades entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Como ambos manipularon la justicia en conjunto, de manera acordada, para liberar a un gran delincuente en este país, que es Humberto Moreira. Y es que el caso de Moreira se está reactivando y López Obrador aprovecha también para recordar lo que hicieron estos dos expresidentes. Tan puntual fue en sus señalamientos que el comandante Borolas sale a las redes sociales, sale a responderle incluso a retar a Andrés Manuel. De esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like y también la suscripción a este canal. Vamos a iniciar con el caso Moreira. ¿Por qué se reactiva el caso Moreira? Resulta que en quien lo sucedió en la gubernatura de Coahuila porque él se va a dirigir el PRI Nacional, que es este señor Jorge Torres López, va a ser extraditado a los Estados Unidos. Él ya había sido detenido el pasado mes de febrero de este año porque ya no tenía el manto protector de la autoridad mexicana. Esto a solicitud también de los Estados Unidos. Por eso fue detenido. Sin embargo, después de su detención, él estuvo luchando y metió varios procesos, amparos y demás, para impedir su extradición, extradición hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas, algo cambió y se dio a conocer que se desiste de todos estos procesos, incluso envía una carta al canciller Marcelo Ebrard para decirle que ya está listo y dispuesto para ser enviado a los Estados Unidos a enfrentar las acusaciones que se están realizando en una corte en el estado de Texas. Perdón. De lo que se le acusa a este señor y por lo cual fue solicitada su detención desde los Estados Unidos por parte de la DEA, es de haber lavado dos punto siete millones de dólares que según la investigación habría transferido de una cuenta de Texas a Texas y posteriormente a una cuenta en las Islas Bermudas. Es lo que se le acusa justamente a este señor al ex gobernador de Coahuila. Y él no está solo porque ya ya en esta corte de Texas ya tiene las declaraciones de quien fue el secretario de finanzas de Humberto Moreira y con lo cual estarían complementando incluso toda esta información. Es más, en estas notas que salieron en el mes de febrero cuando se da la detención de este personaje de este ex gobernador de Coahuila, empiezan también a filtrar los datos de cómo van las carpetas de investigación de Humberto Moreira en aquel país, ya sin este manto protector del gobierno de Enrique Peña Nieto con la complicidad de Felipe Calderón. Dice lo siguiente, esta nota de proceso, el destino del expresidente del PRI también está en manos de los fiscales de Texas, quienes según fuentes de la corte de San Antonio ya tienen la acusación formal en su contra, la cual lanzarán en cuando esté en su territorio el ex gobernador interino Jorge Torres López, detenido por una orden de extradición solicitada por los Estados Unidos. Y ese momento finalmente va a llegar, por eso es que es tan relevante ya esta solicitud, ya va a estar este señor allí en Texas, ya va a rendir su declaración, va a alcanzar un acuerdo al igual que lo hizo este señor Villarreal, el ex secretario de finanzas de Humberto Moreira, y se va a fortalecer ya esta orden de aprehensión internacional en contra del ex gobernador de Coahuila. Ya insisto, sin este manto protector, que lo ayudó durante todos estos años, y eso es justamente lo que recordó el presidente el día de hoy, la manera en la que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se hicieron cómplices para proteger a este personaje, pero ojo, es uno de muchos, esta es una de las figuras más públicas, pero quién sabe cuántos más tras bambalinas se suman a esta lista. Esto es lo que dijo Andrés Manuel el día de hoy en la conferencia. Yo lo denuncié en su momento porque hay mucha politiquería en todos estos casos. En aquel entonces se hablaba mucho de que había cometido ilícitos el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y lo acusaban de un partido, un partido tenía una campaña contra él, claro, también con los periódicos, no con todos, pero digo, de repente nos enteramos de que antes de que terminara el gobierno de ese partido que estaba pidiendo que se castigara a Moreira, la procuraduría emite un escrito para exonerar de todos los delitos al exgobernador Moreira por cochupos, enjuagues, arreglos que se hacían, porque eran especialistas en arreglarse, y se hace la exoneración cuando ya era presidente electo, el licenciado Enrique Peña Nieto, y estaba por salir, el licenciado Felipe Calderón. Pues es lo que recuerda, lo que recuerda Andrés Manuel, porque él hizo esta denuncia, él incluso, aquí está en la página de Morena, en el archivo, donde él saca este documento, expone que documento de la PGR que exoneró Humberto Moreira durante la gestión de Felipe Calderón, y aquí está, aquí está este documento, esta es la primera página donde aparece en la información, por ejemplo, delito de enriquecimiento ilícito, cometido en agravio de la administración pública, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, eran las acusaciones que tenía en su haber Humberto Moreira, junto con Irma Vanessa Guerrero, su esposa y Jaime Guerrero González. También el asunto, que es, pues, el objetivo principal de este escrito que exhibió, que expuso el presidente, el ahora presidente, se autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal, fechada con veintidós de octubre del dos mil doce, antes, unos días antes, semanas antes de que tomara protesta Enrique Peña Nieto como nuevo presidente de la república, fue la denuncia que en aquel momento hizo Andrés Manuel López Obrador. Recordando, recordando toda esta situación, sobre todo porque ahora ya finalmente se tendrá un resultado legal a este, pues, a este saqueo al estadio de Coahuila, donde hay que recordar la deuda que estaba alrededor de trescientos millones de pesos, la elevó hasta los treinta y cinco mil millones de pesos, y nadie, y prácticamente nadie, ha pisado la cárcel debido a esta situación. Quien respondió fue Felipe Calderón, porque ya, pues, no quiere ponerlo, no quiere estar al nivel de Enrique Peña Nieto, supongo yo, pero además es un señalamiento muy puntual y muy concreto. Y es que esto es lo que respondió el comandante Borolas, señala lo siguiente, señor presidente, rechazo categóricamente haber tenido arreglo con el exgobernador Moreira, con quien tengo públicas diferencias, si existiese algún documento que lo exonere de dudosa legalidad, debe haber sido, como usted dice, por cuchupos, que la PGR debe castigar, le pido que lo haga, ese es el mensaje de Felipe Calderón. Y bueno, aquí de entrada, hay que ser muy puntuales, el acuerdo no fue con Humberto Moreira, el acuerdo fue con Enrique Peña Nieto, quería quedar bien, quiso quedar bien, y se pusieron de acuerdo para que Enrique Peña Nieto le perdonara todas las tranzas a los ex funcionarios, y sobre todo recuerden, que durante el gobierno de Felipe Calderón fue cuando se inició la estafa maestra, donde también ellos desviaron una gigantesca cantidad, miles de millones de pesos, y aquí Felipe Calderón se puso de acuerdo para que Humberto Moreira se quedara libre, impune, después de desviar otros tantos miles de millones de pesos en Coahuila, así nada más. Y sí, sí es cierto, realmente Humberto Moreira y Felipe Calderón, en eso sí tiene razón, no la llevaban bien, incluso Humberto Moreira, en su afán protagónico, cuando quiere regresar a la vida pública allá en Coahuila, empieza a hablar de Felipe Calderón, dice que sí, se robó Felipe Calderón, la presidencia en el dos mil seis, que se atrevió a robársela a López Obrador, que no se atreva, y si se atrevió a eso, que no se atreva a hacer cualquier barbaridad, dijo, veamos una característica que tiene Calderón, como Victoriano Huerta, dijo Humberto Moreira, es un usurpador, llegó a donde no tenía que llegar, él lo sabe, había una presión política en el país, estaba a punto de estallar un movimiento, una inconformidad, y entonces tuvo la genial idea, entre comillas, de inventarse una guerra. Sí, entre ambos personajes, esta relación ha sido muy complicada, pero aquí lo importante y el señalamiento que hace el presidente es esto, se pusieron de acuerdo los dos expresidentes, para que salga libre, estuviera libre, incluso recordarán todo este episodio, cuando Enrique Peña ya posteriormente protegió Humberto Moreira en España, que fue detenido, México como país, fue a proteger desde la embajada a Humberto Moreira, y de esta manera se mantuvo la impunidad, pero esto ya va a terminar, ya se viene la acusación en contra de Humberto Moreira, y Humberto Moreira va a pisar la cárcel, y la verdad es que a estas alturas, Enrique Peña Nieto no va a meter la mano por nadie, sin embargo, ya él va a poder decir muchas cosas más, ya así como lo dijo públicamente, en contra de Felipe Calderón, podrá decir y hablar de lo que se encontraron en el sexenio de Felipe Calderón, porque él tenía toda la información, y obviamente, en el caso de Enrique Peña Nieto, cuando sienta la traición, porque insisto, nadie va a meter las manos por Humberto Moreira, y esa es la revelación que se hace el día de hoy en la mañanera, una vez más, la complicidad entre ambos presidentes, entre el PRI, el PRIsta y el PANista, que queda en evidencia, y deja en evidencia todas las tranzas que se cuidaron los unos a los otros durante tantos años, y que ahora resulta, dice Felipe Calderón, que viene a rescatar el país con su partido México Libre. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito una vez más que se suscriban, que me regalen un like, si no lo han hecho, que se dé una vueltecita por la pestaña de videos, hay mucho material, no siempre llegan las notificaciones, y les invito que sigan atentos a toda la información de este canal Chapucero Today. Que tengan una excelente tarde, nos vemos más al rato. Gracias. 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 Gracias.